... ¿Qué es muy temprano? ¡Uy, mujer! ¡Qué cara tiene! ¿Qué te ha pasado? Ay, chiquillo, pregunto mejor que no ha pasado que más breve, ¿eh? No, mujer, ¿no será para tanto? Ay, que no será para tanto. Estaba 10 minutos de aquí en autobús y yo solamente he venido para avisarte de que iba a venir a trabajar. Pero más tarde, porque es carzano de mi marido, pues se le ocurrió venir a visitarme para regalar las cosas entre nosotros. Bueno, pero eso es una buena noticia, ¿no? Ay, lo sería si él no fuese borracho, repulsivo, violento, vago y no hubiera abandonado hace 15 años. Vaya, bueno, pero que lo mismo el hombre ha cambiado, ¿no? Este, mirad, ni los calcetines se cambian. Tiene 12 pares y los usan, uno en enero, otro en febrero, otro en marzo. Y es que me lo conozco. ¿Cómo es? Pues entonces con decirle que no quiere volver a verlo, pues ya está. Es que es muy burro, para tomar fuerza se ha tomado dos, ¿eh? Es que dos copitas de vino, ¿no? No, no, dos litros de whisky. Y era de la borrachera, pues no hay quien se lo mueva del sofá, porque por colmo de males pesa 120 kilos. Así que ahora tengo una enorme bola de grasa, badeándome todo el salón y diciéndome, mi amor no sabe cuánto te ha extrañado. Bueno, mujer, pero no hay mal que por bien no venga. Ay, chiste, qué ingenuo, ¿eh? Nunca escucho eso de no hay nada tan malo como uno pueda empeorar. Pues a mí me pasó. Salgo de casa y se me entierra el zapato en uno de estos arreglos que hay en la acera. Así que nada, un zapato, pues saqué como recuerdo en el asfalto. Cruzo la avenida para tomar un taxi. Y nada, ¿qué te crees que me pasa? Que cuando estoy subiendo, o toma, un autobús chocó conmigo por detrás. Uy, se hizo daño. No, hijo, pero perdieron otros zapatos. Ah, claro. Ay, pues nada, esperé descalza otro taxi. Y no apareció, así que tuve que cojo un autobús. Y no sé yo por qué, empezaste a sospechar. Hoy no era mi día de suerte. Hombre, es que todos podemos tener un mal día. Hombre, sí, por lo que veo el suyo, todavía no ha empezado, ¿eh? Ah, pero es que yo no pienso tener un mal día, todo lo contrario. Miren, vamos a hacer una cosa, que la veo a Gobiahilla. O sea, con mi bosta que vamos, vamos. Venga, me va a coger un taxi, se va a ir para casa. Sí, se va a irte para casa, descansó un ratito, y ya. Si a la tarde está mejorcita, pues bien. Que no, pues vuelvo este mañana. Total, por un poco más de mierda tampoco pasa nada. Chiquillo, ¿qué es? Pero, chiquillo, ¿yo qué tengo miedo todavía? ¿De qué? De su marido, ¿no? No, hijo, sino porque todavía no hay nada tan malo que aún no pueda empeorar. Qué mujer, vamos, qué mujer. Uy, coño, con la moqueta del chino. La carima flotante esta, ahora. Ay, que hasta la caecita al agua, que rica. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. ¡Qué hombre! Aaaaaaaah. Yo por lo temprano, ¿qué? ¡Ah! ¡Aaaaaaaah! ¡Ay que pasa,isarro! ¡Ay! ¡Está guipto! ¡Ay, por favor! ¡Ay, pues qué hombre! ¡Ay, pues qué hombre! No puedo más, no puedo más, y no puedo más. Repito, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Los tengo como dos muslos de pollo. Pues estos son bolsas de ropa, Juan, bolsas de ropa. Pues sí, ya sé, ya estás pidiendo que son bolsas de ropa, pero que hacen aquí igualito. Oye, y sobre todo, repito que hace tú vestir así. Ay, Juan, qué poca imaginación. Parece mentira que se has escrito. Tú no hacías una película. Una película, claro. Y en esta película nos salía un hombre que se vestía de cura. Y después tenía que contarle la verdad al pueblo, pero no podía, porque tiene un accidente. Claro, 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 claro. A ver, a ver. Pero porque era un ladrón, un ladrón malo, mal robado de la pradera, que se escapa de la cárcel, se mete en una iglesia y lo primero que ve es la fotana del cura. Dice, ah, pues esto me lo voy a colocar yo. Y claro, el hombre va ahí con sus fotanas, eh, que son muy... ¡Ah, no! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Que no estarás pensando! ¡Ay, que pensando ni pensando! Si llevo tres semanas caminando con esto puesto por mi casa ensayando, y mira, en negro me hace una figura. ¡Mira qué culito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero qué culito! Pepito, yo nunca te he dicho que tú fueras a hacer pape de pura, eh. ¡Ay, bueno, me dijiste que me ibas a dar una probadita! ¿A quién yo? Quiero decir, que me ibas a hacer una prueba. La verdad es que creo, que ahora es el mejor momento por... Acabo de discutir con Roberto. ¿Y quién es Roberto? ¿Cómo que quién es Roberto? Roberto es ese hombre tan guapo que conocí en la cola del banco, que cuando le di un pisotón sin querer me di cuenta de que era el hombre de mi vida, porque me dijo, la cola se hace por detrás. ¡Oh! Bueno, Pepito, que yo estoy muy liado, no estoy pa' tantas tonterías, ¿eh, tú sabes cómo tengo los huevos ahora, Pepito? La verdad es que hace ya unos cuantos días que estamos discutiendo, porque es que él no quiere que yo sea actriz, quiero decir actor. Y hoy ha sido, pues, nuestra última peleita. ¿Con eso qué es? Pues eso, que no tengo a dónde ir. Ah, que no tienes a dónde ir. Eso. Bueno, pues vas a seguir si tienes a dónde ir, porque aquí no te puedes quedar. ¿Me vas a hacer esto a mí? ¿Que te di los mejores años de mi vida? Ah, no, no diga esa frase. Te he dicho que no quiero que diga esa frase porque no me gusta. Sabes que es como amigo, Juan, como amigo. No, ni como amigo ni nada, no me gusta. No, pues no lo diga, si no me gusta, ¿para qué lo va a decir? ¡Está bien! Ya veo lo que significa la amistad para ti. Pero no te preocupes. No eres el primero ni el último en darme la espalda. Y otras cosas. Yo me voy a... Me voy a derrumbar. ¡Pero me derrumbaré solo! No, Pepito, tampoco te ponga así que no te... Tal vez me encuentre tirado en alguna puneta. Bueno. Violado una y mil veces. ¡Mil veces por esta sociedad ultrajante! Pepito, no dramatice. ¡No! Tu frágil amistad de cristal ya se ha roto para mí. Será mejor que hagas como si nunca te hubiese conocido. Como si nunca te hubiese hecho los cientos y cientos de favores que te hice. ¡Cientos! ¿Y todo para qué? ¿Para que ahora me dejes en la calle? ¡A mí! Después de que te entregué hasta mi... ¡Hasta mi alma! ¡Papá! Bueno, vale, que sí, que fue. ¡Ay! ¡Ya lo estás mirando! ¡Ya lo estás mirando! ¡Ya lo estás mirando! ¡Ya verás que ahora te arrepientes! No, ya me estoy arrepintiendo y todavía no me han pesado. Pepito, eh, todavía no me han pesado. Ahora te digo una cosa. El dormitorio es para mí. Tú duermes aquí en el sopa y cuando te levantes me lo dejas todo recogidito y limpito, eh. Sí, tú tranquilo que conmigo no vas a encontrar nunca un tampón tirado. Es una excelente ama de casa. Sí, bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Cuánto tiempo vas a quedarte aquí? Ah, pues... Pues no sé... ¿Cuándo comienzas la película? ¡Ah, no, 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 hombre! Una cosa, que te quede en mi caja, que bueno me vale, que eres mi amigo. Ahora, en la película no te meto. Pepito, que te debo favores, pero no tanto. Ay, pero déjame probar si sirvo para el papel. ¡Uff! ¡Que no! ¡Que singa! Si ni siquiera me dejas que te lo enseñe. No, no, te he dicho que no. Mira, mira, si es que hay veces que hasta yo mismo me lo creo. Ya. In nomine patrice philippe secula seculearum al lorum. Am... Amén. ¡Otra vez! Amén. Vamos a ver, Pepito. Si es que no sabes ni cómo es el personaje. Que no es un cura de verdad, Leche. Que no es un cura de verdad. Vamos a ver. Que es un tío que se ha escapado de la cárcel, se ha metido una iglesia, se encontró una fotana... Y yo porque te tengo que dar explicación a ti. A ver, que no. ¿Cómo te lo diría? Que es un tío así, viril, machote, de pelo en sobaco. ¿Eh? ¿Eh? Y tú no das esa imagen, Pepito no la da. Porque no la da. Claro. ¿Cómo? Ay... Eres como Roberto. Ni siquiera me dejas probar. No, sí. Prueba todo lo que te dé la gana. Ya me tiene harto. Ahora, eso no quiere decir que el papel vaya a ser tuyo, ¿eh? Yo me voy a ducharme que está por llegar Celeste. ¡Ay! ¿Y que está por llegar Celeste? ¿Qué, qué digo yo? ¿Quién es Celeste? ¡Mi novia! Venga, a tomar por el fango de aquí. Bueno... No, no, no estarás pensando que yo voy a pasar la noche ahí en la intemperie, ¿no? Sí, sí, me está pasando todo eso. Como tú coges la camina de la iglesia en un convento donde Tefarga tiene la currilla, ¿eh? Y no volverás a pa' fa' mañana por lo menos. ¡No! Pues no me esperes porque no pienso volver. ¡Hasta pa' fa' mañana por lo menos! Ay, qué tonto soy. Si es que... ¿Cómo voy a entrar después si no he cogido la llave? Creo que había algo por aquí porque me he pinchado en el culo así que tiene que estar por aquí. Algo que pincha y que abre y que cierra. ¿Dónde están las llaves? Matarile, dirile, dirile, ¿dónde está...? ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ah! 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 Perdón, perdón, le puedo explicar. Eh, lo que pasa es que... No, hija, tranquila. No tienes que explicar nada. En todo caso soy yo quien te tiene que explicar qué estoy haciendo aquí. Al contrario, yo entré así vestida, bueno, vestida. Y claro, usted pensará que yo... que yo no. No, 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 no te preocupes. Si lo que haces es muy natural. ¿Pero cómo? ¿Usted sabe lo que vine a hacer? ¡Hombre! ¡Me lo imagino! No, 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 esto no es lo que parece. No, claro, es eso que decimos todos cuando nos dan un cachete ahí en el... ¿Cómo no? En el... Nada, que yo ya me iba. Por cierto, Juanito está en aquel dormitorio de allí. ¡Buena suerte! ¡Chao! ¿Qué va? ¿Qué? ¡Ya va! ¡Ya va! Oye, ¿pero esto qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Pero quién? ¿A quién me refiero? Pues no, no sé a quién se refiere. ¿Qué? ¿Dónde se esconde? Qué tío más raro. ¿Quién? ¿Qué? ¡Ahhh! Que siroco. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ha sido muchos años juntos! ¿Tú, tú, tú quién es? ¿Quién es? ¡Pero que me va a vay a durar así! ¿Cómo así? ¡Cómo que me llamo Roberto y cuando nos encontramos vas a saber quién soy! ¡A que tú eres Roberto, el de la cola del banco del que te quiero... ¡Ah! 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 No, tío, una peleita de nada, eh. Y eso se arregla en un pispasto arreglado. ¿Verdad? ¡Hombre, claro! ¡¿Quién te dice a ti?! ¡Que no llegas a caza! ¡Hala! Y reconciliación, alegría de piporres, eh! ¿De verdad? ¡Hombre, claro! ¿Y si ya sí no sabes cómo son nuestras reconciliaciones? ¡Oh, ya me lo imagino, ya! ¡Si es que soy tonto! ¡Invecil, imvecil, imvecil! ¡No, no, no, no! ¡Si, si, si! ¡Invecil, tonto, tonto, tonto! ¡Todo había pensado lo peoooool! ¿Y qué, que había otro hombre en su vida? ¡No! ¡En el taratorio! Ay, pero... ¿pero lo dice en serio? Sí, mira... Está asustándolo, ¿eh? Tío raro. ¡Ah, ya! ¡Uh, uh, cuidado! Que ha matado a toda mucha gente con un tarrito de aspirina. Sí, eso es lo que parece, pero es que no es aspirina. A ver, lleva un compuesto químico con un sedante tan fuerte que podría matar a cualquiera. ¿Ah, pero lo dice en serio? Sí, es que... es que son los celos, no puedo encontrarlos. Y cuando, 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 cuando me di cuenta, pues ella está... Bueno, pues no te pongas celoso, ¿eh? Porque no tienes motivo porque no hay nadie más en su vida que los sellos de buena tinta. ¿Y tú cómo sabes tanto? Coño, porque soy su mejor amigo. Pero si nunca me he hablado de ti. No sé si se ha venido a vivir aquí conmigo. ¿Cómo que se ha venido a vivir contigo? ¡No, no, no! ¡Que se ha venido a vivir aquí! ¡Aquí! ¡Pero conmigo no! ¡Aquí! Pero cada uno por fuera, ¿eh? Es que corra el aire, ¿eh? Pues yo no quiero problemas con nadie, por si además. Si yo tengo una novia guapísima que, por cierto, está a punto de llegar, ¿eh? Y no quiero tonterías, ¿eh? Relajación, ¿eh? 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 ¿Todo uno, eh? Bien, ¿no? Sí. ¿Que corra el aire? ¿Eh? ¿Bien? ¿Bien, no? Pues ya está. ¡Hala! ¡Muchachote! ¡Ah! ¡Pero se ha venido a ver! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Porque mi novia es a punto de llegar y hace mucho que no le da marteme lo mismo que un pinchito! ¡Y yo quiero estar con la familia! ¡Qué sí! 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 ¿Sí? ¡Ay, cariño! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Mira que te lo tengo dicho! ¡Claro, claro, claro! Sí, claro que voy a ayudarte. Sobre todo si me lo pides así. Híjole, esa ojecita tan mimosa que me pone. Sí. Ay, mi niña, que te voy a comer ese culito de caramelo a la metone. Y luego te voy a chupar las montanitas, la derecha y la izquierda, para que no se ponga celosa. ¿Te llamo ahora, cariño? ¿Te tengo una visita, cariño? Sí, sí, sí. Totalmente quiero. Cuérga tú, cuérga tú. Vaya edificio este. Media hora esperando a que alguien me abra la puerta, porque el portillo electrónico pues no funciona. Ya ves. Buenas tardes. Hola, padre. Usted debe de ser un amigo de Roberto. Bueno, en realidad no, nos acabamos de conocer, yo estoy esperando a mi mujer. ¿Aquí? Eh, sí, es que me dijo ayer un rato. Ah, pues perdone, pero no lo entiendo. Es que verá usted que ya se ha venido a vivir aquí por culpa de mis celos. Hay otra. ¿Cómo que otra? Claro, yo también lo dejé y me vine a vivir aquí. Dejo los hábitos. Los hábitos? No, es que los hábitos cuesta mucho trabajo quitárselos. No me extraña, esas cosas le penetran a uno, ¿no? Sí, desgraciadamente no siempre, pero bueno. Es que mi mujer no entiende que mis celos son más fuertes que yo y es que no puede evitarlo. ¿Y usted por qué lo dejó? ¿A quién? Ah, por lo mismo. ¿Por celos? Sí, sí, sí. ¿Al obispo? Sí, al obispo. No me diga. Sí, es que el obispo me tiene mucha envidia. Porque es que allí están acostumbrados a vivir como en un palacio y a mí me gusta vivir cerca, pues, de los que sufren día tras día, de los que llevan la cruz consigo a cuestas en su jornada. A ver, a ver, a ver si yo, a ver si yo me aclaro. ¿Usted me quiere decir, usted me quiere decir que, 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 que sufres a este muchacho? Por supuesto, por eso me tuve que venir a vivir aquí. ¡Ay, no me diga! Nadie tenía que cuidarlo. ¿Y yo qué lo he tratado tan mal? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, que soy tan imbécil, 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 imbécil! ¿Qué siro con la edad este? Me han cogido un papa español. ¡Ay! ¡Madre! Español, ¿no? Sí, español. ¿Qué? ¿Qué te pasa ahí, no? Dile que sufre. ¿Quién? ¡Ah! Fue de un problema así grande y gordo de la cabeza. ¡Embolia! ¡Eso! ¡Embolia! De que el pobre, el pobre no hablaba, no se movía, era un aburrimiento total. Tenía ataques, pérdidas de memoria, pero menos mal que ya estoy yo aquí y lo voy a ayudar. ¡Ay, padre! ¡Es usted increíble! ¡Ojalá muchos fuesen como usted, de verdad! ¡Sí, sí! ¡Ojalá, hijo! ¡Ojalá! ¡Es usted el símbolo de la virtual! ¡Eso va! ¡Mi aburrimiento me hace sentir un imbécil por todo lo que hago, si es que soy un monstruo! ¡Que no lo es! ¡Sí, sí lo soy! ¡Sí lo soy! ¡No se me extraña que le hayan dejado con los cirocos tan raros que le dan! ¡Madre! 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 ¡Por favor, tenéis que confesarme! ¡Papá! ¡Madre! ¡Papá! ¡Que me estés atrasando con tantas cosas! ¡Papá! 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 ¡Que me echen una foto y se la manden! ¡Papá! ¡Papá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Papá! ¡Papá! ¡Chito la confesan, padre! Sí, sí, sí! ¡Papá! ¡Papá! Por no aquí ni ahora! No, porque para todo hay en momentos. Mira, pues, debesirte una dirección... ¡Nomé! ¡¿Y qué culito tengo?! ¡Y toma! Tú vas para allá, yo voy después, en un ratito, y te lo confieso todo! ¡Muchas gracias, padre! ¡Lo mereces todo todo! ¡Gracias! No, hijo, no me conformo solo con la piquita... Uy! ¡Oh bueno! Uy, Pepito, ¿qué ha quedado todavía aquí? ¡Nada! Solo he venido por las llaves No, que te puede quedar, que no te tiene que ir ¿Ah, sí? ¿Y esto? Sí, porque es que verás, refuerzo a Café Leste Se lo ha estropeado el coche, entonces vi yo arreglárselo ¡Juan! ¿Qué? Primero no quieres que vuelva, ahora no quieres que me vaya Que cada día eres más parecido a Roberto Uy, hablando de Roberto Tú, Roberto, tú aquí ¿Ah, sí? ¿Y qué quiere mi cielo? Ah, y tu cielo te quiere matar ¿Qué? Sí, llegó hecho una furia, ¿eh? Diciendo que como te encontraba, te estrangulaba ¿Pero, Roberto? ¿Pero no puede ser? ¡No! Sí ¿Qué? Sí, mira, abrió la puerta, entró como una falación ahí Eso, un loco perdido Con los ojos inyectados fangresando espumarajos Diciendo que como la habías abandonado Si te encontraba, te estro... ¡Bla, bla, 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 díaz! ¡Qué gracioso! ¡Ay, Juan! ¿Qué te pasa algo? Que no sé si alegrarme o cagarme de susto Bueno, tú no te preocupes, tú quédate aquí Yo voy a lado del coche, ¿eh? Y no te muevas Sí, eso... Que no quiero que te pase nada, ¿eh? Es quitecito, ¿eh? Pero, pero qué bicho lo habrá picado ahora, Roberto No se pensará que esté con otro, ¿no? ¿Por qué no estoy con otro? Bueno, estoy con mi amigo Juan Pero mi amigo Juan solo es un amigo Pero solo es un amigo porque él no ha querido más Porque mira qué oportunidades ha tenido Ay, ay, ¿qué hago? A mí me va largo, me va largo Ay, la pirina, lo que me he asustado Es que se me cae Ay, qué torpe estoy Tonta, torta y tonta ¿No hay agua? Pues yo esto sin agua no me lo tomo ni loca Ah, mira, que hay un vaso Hola ¿Te ha arreglado? ¿El qué? Ah, pues qué va a ser Pues es el coche, ¿eh? ¿No estaba roto? Ah, sí, sí Ay, ¿y qué tenía? Eh... Le dolió un poco el motor Ay, sí Es que hay gente que con la gasolina Le he hecho una pastillita de paracetamol Me alegro Sí, yo también ¿Quieres sentarte? Mira, ántate Te veo un poco tensa ¿Quieres un vasito de agua? Una pirina, por favor Ay, mira, toma Yo estaba a punto Toda una de esta Uy, pero esta agua No que me la estaba tomando yo Ya está muy sucia Le voy a traer una nueva Ala, aquí está Uy, qué sucia está el agua Uy, Dios mío Con las cañerías de aquí Y mira que yo le digo Venga, Juanito Juanito ¿Quieres que te desata? Que la cañería Pero él nada Es más mal pensado Ahora te rego otra Ala, aquí está Qué previsor que es, Juanito Sí que tenía una botella de agua natural En el frigorífico Uy, niña, el agua Oye, no te me duermas Que ahora viene lo mejor El aguita ¿Quieres? Agua Chiquilla, venga ya Hombre con las bromitas Ay Niña, despierta Coño A veces que no tiene pulso Está muerto Ay, pero si tiene un reloj ¿Cómo le voy a escuchar pulso con un reloj? Ay Le latirá el corazón al menos, ¿no? Que no Que no le late Ay Ay, que se ha muerto Que la he matado yo Ay Que he matado la novia de Juan Ay, Dios mío ¿Y ahora cómo se le digo yo a Juan? Ay 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 Esto Juanito ¿Sabías que tu novia es un ángel? ¿Por qué? ¿Por qué es muy buena? No Porque ya es en el cielo No No funciona Juanito me va a matar Me va a dar por todos lados Me va a dar por todos Me va a dar por todos lados Ay, tonto ¿Qué cosas tienes? Ay ¿Qué hago? Pues Que se dé cuenta el solito Yo la meto en el armario Y ala ¡Aaah! ¡Qué acuna, mujer! Ay 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 Puta dieta, hija Venga Ay, que no ha entrado Psicaria ¡Qué acto! Ola Te quedas aquí Y mira que no hay tres polvos Ay Ay, qué susto Ay Pepito Ya estoy aquí Ya le he arreglado el coche a la niña Desde luego las mujeres no tienen ni idea de mecánica Claro, no me echa cuenta Si me hubiera hecho gafo Hubiera mirado un poquito la enciclopedia del automóvil O la wikipedia O algo Pero me hubiera arreglado con un chorrito de gasolina Pero no, el carburador Fácil, fácil Por cierto ¿Vino para acá o no vino? Porque que no sabe lo que me dijo la chocona Me dejó el coche abierto de par en par Y desapareció ¡Hala! Alegría ¿Qué? ¿Vino o no vino? El papa es español Anda Qué cosa, ¿eh? ¿Vino la niña? Sí No Más o menos Ya Pepito, déjate de tus maitos menos ¿Vino o no vino? Ay Sí, vino Pero ya no va a volver nunca más Pepito, explícate Ay, Juanito Si es que todo se puede explicar Pero Si me das un poco de ventaja Como Un coche con 30 litros de gasolina 100 kilómetros de distancia Y Uy, ¿en qué lío me habrás metido ahora, Pepito? No, lío ninguno Es peor Ah, mira Esa es celeste Ay No ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque esa no es celeste ¿Y por qué no vamos a ser celeste? Ay, pues porque si te digo yo Que esa no es celeste Es que esa no es celeste Coño, ¿pero por qué? Ay, pues porque celeste No puede estar detrás de esa puerta Vale Pues voy a abrir la puerta Y ahora lo vemos ¡Venga! Ay, cariño ¿Dónde te has metido? Es que he ido a buscar un remolque ¿Y tú por qué has tardado tanto en abrir? Ay, pues es que estaba discutiendo Con un sacerdote Ay, bueno, vamos Ay, qué nivel de discusión Encantada, vale Yo soy celeste ¿Celeste? Sí, sí, ese es mi nombre Ah Con que esta es celeste Claro Entonces, ¿quién es la muerta? Ay, déjate de donde Es que no eres esa de hablar la locura No, yo te puedo explicar No, no, no A mí no A él le debes una explicación Discúlpenlo, padre Es que nunca has sido muy respetuoso Con las creencias afinas Pero va a tener que aprender a la fuerza Tranquila, hija Si yo soy muy comprensivo Padre, ¿qué no me ha dicho su nombre? Ay, padre Pepi ¿Cómo? Pepitus, Pepitus Para los amigos Disculpe que no le dé la mano Pero es que me la manché Con ese maldito coche Perdón Siempre se me olvida Que no debo amablecir Delante de un cura Ay, tranquila, hija No pasa nada Bienaventurados Los que puteáis Su nombre es Patrice Sánchez Filipe Seculast Seculerarum Amén Eh, querido, oye ¿Por qué no te lavas las manitas un poquito? Bueno, la tendrá un poco así de mierda, ¿no? Sí, sí Va a ser mejor Porque tengo grasas todas las uñas Con permiso, padre Ay, ve con los ángeles, hija Que son de Charlie Mira, te hacerte bajar por fuera Dejándote la celeste Eh, ¿no tienes otro toallito mejor? Pero es que me da pie de suciarte esta con grasa Eh, claro Ay, desde abajo ahí del mueblecito tienes un montón Con permiso En cuanto salga le vas a contar toda la película Ay, ¿qué es que le aprieta la sacuello? Y si el super quiere otro trapito mejor Es que coger que quiera Con permiso Es que quiera, niña, pero pronto ¡Pronto! Esta es la última que me haces ¿Me oyes? Se acabó No quiero ni una Finito Se finí No, Juan No es la última todavía Y más Sí, no No, no va a ver más Porque sí va a ser la última Porque ya me oyes harto Juanito Mira dentro del armario Mira, no me ibas a decir Que tienes otro traje de cura Dentro del armario Porque es lo que menos me interesa Ahora mismo ¡Qué cura, ni qué película, ni qué estos chocatos! ¡Que mire dentro del armario! Uy, hijo ¡Qué tontería! Cuando te da la tontería, te da, ¿eh? ¡Esa! ¿Eh? ¡Oye, oye, oye! Ya está Ya ha mirado Está lleno ¿Y qué? ¡Eso! 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 Pues diría que es un cadáver ¡Ay, ya sé que es un cadáver! ¿Pero qué ha hecho de todo el armario? Ah, pues no sé A lo mejor vio la puerta abierta Vio que había luz Y se metió Tú sabes cómo son estas cosas ¿Pero qué dice? Pero, explícamelo ¿Cuándo y yo? ¡Ay, yo qué sé, Juan! Ya no tengo la culpa Ya vino Yo pensaba que era celeste Y cuando fui a por un vasito de agua Pues ya estaba muerta ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué me tiene que pasar estas cosas a mí? ¡Ay, por qué! Repito, ¿qué? Podías haber llamado a la policía Por lo menos, ¿no? ¡Ay, sí! ¿Y qué le digo, listo? ¡Coño! Pues justamente Que hay una chica en ropa interior muerta En mi armario Mientras mi novia no estaba Que el Papa es español Hiciste muy bien, compito El Papa también También es español Pero el Papa no está muerto No Pepito ¿Qué digo yo? Que habrá que hacer algo con la muerte No la vamos a dejar ir, ¿no? Vamos a llevarnos a la de un lado Ay, yo voy a llamar a los 11-8-11 A ver si hay alguna cementería abierta No, no, no Me da ni igual Donde sea, Pepito Deja de llamar a los pelochos Mira, vamos a una cosa Vete tú a buscarla Que yo llamo a la Atenso Venga Venga, eso ¡Ay! Hola, me ha echado de menos ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Aaah! 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 ¡Uy! Tapate que vas a coger frío, hija ¡Ya sé! ¿Ya te hará? ¿Ocurre algo, padre? Que se acaba de dormir ¿Pero quién es? ¿Quién? ¡Ah! Ella, ella Ella es, pues Esto... ¡La hermana de Juan! ¡Ay, encantada! Juan me ha hablado mucho de ti Pero nunca me dijo que estabas... ¡Ay! Es que Juanito es tan reservado el pobre Y dígame, padre ¿Qué tiene? Ha puesto una de esas... Una de esas enfermedades raras del trópico ¡Uy! ¡Has estado en el trópico! ¡No! Por eso errada ¡Pare! ¿No sería mejor acostarla? Ah, pues no sé ¿Quieres acostarte? ¡Sí quiero! ¡Sí quiero! ¡Parece! ¡Ya le ayudo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hala! Tú por las piernas, hija Levantarle Otra... ¡Ay! ¡Ay! La hermana de Juan Te va a acostar La hermana de Juan Duérmete muerta, niña ¡Pepito, ya tengo la fe en foco! ¡Pepi! 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 ¡Se acaba de dormirse! ¿Quién? ¿Cómo que quién? ¿Tu hermana? ¿Tu hermana? Sí, sí, el padre ya está apostando ¿Por qué nunca me dijiste que era discapacitada? ¡Mi hermana de escapacitada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Sí, sí Oye, que te lo iba a contar más adelante ¡Qué tontería, eh! ¡Puera y en el hoyo! ¿Dónde quedará? Ya se ha dormido Se despertará, mi papá ¡Uy! No lo creo ¿A que no puedo o no? Pero es cierto, no es cierto Por cierto ¿Se ha arreglado el coche? Sí, sí, necesita ir a alguna parte ¡Ay! ¿Si tengo que ir a confesar? ¿Cómo? ¿Que vas a confesar? ¡Ay, Juanito! ¡A tomarle confesión a los penigreses! Disculpelo, padre Que no entiende nada de religiones ¡Ay, tranquila, hija! ¡Bienaventurados los que no entendéis un carají! ¡Si no mire patri, si no mire franquí! ¡Pel sécula, sécula, adun! ¡Amén! Oye Pero no iré a dejarme aquí solo ¡Ay, Juanito! Que el padre tiene que tomar confesión Sí, sí, pero pa... Bueno, pues yo también quiero confesar, eh Ya está Pero si tú no eres católico, Juanito Bueno, pues me convertí, ¡Aleluya! Se convirtió el grandísimo hijo de la gran... De la gran madre iglesia Vale, pero me confiesas o no Ay, Juan, te confesará cuando vuelva Vamos, padre Eso Juanito, me escondí en tu memoria ¡Aleluya! La madre que lo parió ¿Eh? ¡Ah! ¡Ay, qué momentito! ¡Ay, coño! ¡Diga! ¿Eh? No, no ¿No os he equivocado? Sí ¡Ale, Dios! ¡Ay, coño! Con la moqueta de sí No me lo podré ¡Canción! ¡Es que no se! Sí, no, ya le he dicho que aquí no vive ningún osito, no, ya se ha soplado y tallado, si soy el mismo de antes, miren bien el número, al adiós. No, ya le he dicho que aquí no vive ningún osito, no, no, ni koala, ni panda, ni nada. Que no, sí, váyase por ahí a fríes párragos y no llame más, sí, puñeta ya, adiós. ¡No! ¡Ahora la puertecita! ¡Claro que sí! ¡Claro, hombre! Don, hombre, no, ¿qué? ¡Usted es por aquí! ¿Qué tal, Juanito? Quería haberte ido por dos motivos. Anda, ¿tengo un problema? No, para nada. El primer motivo tiene que ver con mi película. ¿Será mi película? Yo sí, el director. Bueno, pero yo pongo el dinero. Bueno, pero fingir que estar con la cámara, me ingenio, mi habilidad. Bueno, bueno, bueno. Cuando ganemos el Goya, vamos a subir al escenario y vamos a decir nuestra película. No vamos a discutir por eso ahora. Bueno, vale. ¿Qué pasa con nuestra película? Bueno, el otro día estaba yo pensando. Al público hay que motivarlo. Hay que darle un incentivo para que vaya el fin. Hay que generar una expectativa en torno a la película. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ya le he contado a usted que de todo eso se encarga el jefe de prensa. Justamente. Justamente. A esa persona hay que darle un material que sea interesante para publicar en todos lados. Radios, revistas, televisión... Ah, no entiendo qué quiere decir. Juanito, Juanito. Tú sabes cómo funcionan estas cosas. Una película, por muy buena que sea, si todos se portan bien, no interesa a nadie. Es que no sé dónde quiere llegar otra parada, ¿eh? De verdad que no. Juanito. Sí. Necesitamos un escándalo. Ah, ahora sí, sí. Ah, sí. ¿Cómo? Juanito. Yo sé que a ti no te gustan estas cosas. No, no, no. Pero son necesarias. A ver, que encuentren a una actriz con el protagonista detrás de un decorado. O que la estrella se vaya de un restaurante sin pagar. Algo que haga ruido. No te digo que te metas tú en esto, porque vas a ser mi yerno. Hombre, que no le puedo hacer esto a Celeste. No, no, no. Pero Juanito, un actorcillo. O el asistente. A ver, pues no se preocupe usted, ¿eh? Porque escándalos no le van a farta. Ah, te vas harta. Este es mi yerno. Sí, muy bien. ¿Y lo otro qué era? Lo otro es un poquito más delicado. Ah. ¿Podemos hablar de hombre a hombre? Hombre, claro. Claro que de esto ni una palabra celeste. No, 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 no lo pillo. Eso de un botino. ¿Has comprado un barro en chino? Juan, eres lento. No, 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 no lo cojo. Conocí a una... Que tocaba el violín. El violonchelo. La viola. ¡Ah, mujer! ¡Ah! ¡Mujer, mujer! Conocí a una mujer. ¡Mujer, claro! Muy bien, muy bien. Que quiere participar en la película. ¿Cómo? Y bueno, le he dicho que le iba a hacer una prueba. Y quedamos en vernos... Aquí. ¿Cómo aquí? Aquí, Juan, aquí. ¿Es mi apartamento? Sí, un ratito, nada más. ¡Uy, uy, uy, uy! No, pero es que yo estoy liaísimo. Tengo un montón de coza que hacer. Juanito, lo hacéis después. No, pero ¿qué te ocupa ahí? Si no tengo nada de coza con un maremoto en la cabeza. Juanito, lo que tengas que hacer, lo aplazas una sola. No me vas a fallar ahora, ¿no? Oh, yo a ver. Esa debe ser Claudita. Claudita, estás preciosa. Te presento al director de la película. Juan, esta es Claudita. Encantada. Me han dicho que es muy talentoso. Osito, me hablo muy bien de ti. Es clavadita, ¿eh? ¡Osito! Eh, no lo quise decir, don José. Hoy me va a hacer la prueba para la película. Eh, quise llamar antes de venir. Eh, llamé unas cientos de veces, pero me debí equivocar porque me lo cogió un imbécil. No, no se equivocó. El imbécil era yo. Lo que pasa es que no sabía quién era. ¡Osito! Bueno, bueno. Lo mejor será que nos dediquemos a la prueba. Esto, yo te ibas a hacer ese trámite, ¿verdad? ¿Qué trámite? ¿Ese trámite? El que estuvimos hablando. Eh, sí. Sí, sí, sí. Ese trámite, claro, el trámite. Sí, sí, sí. Sí, ya está. Sí, pero no voy a poder irme. No voy a poder. ¿Por qué no? No, pues porque está a punto de llegar la muchacha de la limpieza. ¿Y qué hay? Cuando venga, le digo que se vaya. Sí, pero es que no va a poder. ¿Se puede saber por qué? Por, 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 porque tiene un carácter, un carácter malísimo, un carácter horroroso. Por muy carácter horroroso que tenga. ¿Quién manda aquí, Juan? Cuando venga, le digo que se vaya. Vámonos. No, pero es que es muy desobediente. ¿No se acuerda usted de... ¿Teleste? 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 ¿Quién es Celeste? La muchacha de la limpieza, cariño. ¿Y qué tiene de especial esa Teleste? Uf, un carácter podrido. Claudita, será mejor que dejemos la prueba para otro día, ¿sí? Uf, loca con lo que me ha costado llegar hasta aquí. No sabe la de cosas que le tuve que decir a mi marido. Voy a hacer más casas. Bueno, voy a calentar un poco, ¿vale? Y enseguidito empezamos con la prueba. Y en cuanto a esa Celeste, vamos a ver quién de las dos tiene el carácter más podridito. Bueno, bueno. Pero, ¿cómo no me dijiste que venía Celeste? Hoy se va todo a la mierda. Sí. Mira. Olvídese de la prueba y de tontería. Váyase a su caja. Ey, yo ya me la faco de encima y ya se me ocurrirá algo. Y váyase por eso. Tiene razón. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡¿Qué le haces Celeste?! ¿Qué hago? ¿Dónde me meto? ¡Al armario! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡En el S! ¡Hola, Carlota! ¡Mira qué buen fiesta! ¡Muy, muy grata! ¡Ay, qué diste, mi futuro yerno! Oye, ¿la nena no está? Te presento a Estefanía, que además de ser mi mejor amiga, también es mi abogada. Ah, vaya. Bueno, pues mucho gusto, ¿eh? Y no, la nena no está. Así que muchas gracias por venir. Pero eso nos vemos en la cena la semana que viene. ¡Ay, no, 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 no! ¡Me meto en esta! Porque en realidad no voy a estar contigo a solas, Juan. Sintitos indiscretos. ¿Y entonces esta mujer qué ha pintado? Yo soy la vicepresidenta primera de Felpudo. ¡Oh, y yo soy el presidente primero de largo FIFA fucia de cocina! No te digo que no quiero comprar nada. Felpudo son las siglas de Federación Española Luchadora para la Unión de Hogares. ¿Y eso que tiene que ver conmigo que yo no he destruido ningún hogar? ¡Oh, todavía! Pero eso puede ocurrir en cualquier momento. Sobre todo teniendo en cuenta el guión de esa película que está, que en su bebé está por rodar. Le he advierto a un jovencito que la Felpudo no está dispuesta a niñer semejante ultraje a la moral, buenas costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. ¿Cómo es eso que no está dispuesto a...? No, yo te voy a explicar. En realidad yo le mostré el guión a la Felpudo. ¿Tú para qué enseñar? No, tú para qué, ¿para qué? Ay, Juan, Ignacio, ¿cómo te diría? La inquietud de ver alguna posibilidad de solizar un poquitín untando las escenitas subiditas de tono, ¿eh? ¡Pero qué escena, qué escena! Bueno, la del delincuente que se encuentra con sus dos amantes no estaría mal si no estuviese vestido de cura, Juan. Eso lo podemos cambiar por un carpintero o un albañín. Y a las amantes las podemos cambiar por dos perritas. ¡No, no, no! ¡Por ahí no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Me toque! No, o sea, ¿qué quiere decir? Que no hace falta porque está claro que no es un cura auténtico. Pero yo le va a hacer investiduras. Pero ¿por qué se la robó otro cura? Pero no por ello dejando de ser investiduras sacrosantas. Vale, pero es que yo ya le pregunté a un parroco y me dijo que no tenía ninguna objeción. ¡Ja! Me gustaría oírla personalmente. ¡Ay, qué quiere, que le traiga un cura, eh! ¡Sí, sí, 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 cura! ¡Ay, Juanito, mira! Si vas a molestar a un cura por esa tontería que era una sugerencia al hacer fudo, nada más. ¡Juanito! ¡No veas, te acabo de ver, que no es que lo veas como de luna se va a puestos la mandanga en cura! ¡Gang, gabor! ¡Gang, gabor! ¡Sotan en latín! Es que me lo han alquilado hasta mañana. ¡Oye, porque estamos hablando de usted, padre! ¿Had en mí? ¡Sí, pa! ¿De la funeraria? ¡No, no! ¡Venga, venga, que le presento a mi suegra! ¡Cantadísima, padre! ¡Insegrado! ¡Ah! ¡Ven! Y ella es la vicepresidenta primera de Felpudo. ¡Ay, no me digas que la llaman Felpudo porque siempre la sacuden en la puerta! ¡No, no, no, no! ¡Que es una de nuestras más caras instituciones familiares! ¡Oh, de las más caras! ¡Pues imagínate cómo será la barata! ¡No, no, no! ¡Venedictus, un perpudo, un amen! Bueno, pues la cosa que estamos aquí cuestionando. No, 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 cuestionaba nada. Padre, simplemente sugerí algunas modificaciones en el guión por el tema de los hábitos, padre. ¡Ah, ya lo entiendo! Ustedes lo que quieren es... ¿Cómo decirlo? ¡Chas! ¡Exacto, sí! ¡Claro! Y yo precisamente le estaba comentando que usted no tiene ninguna objeción en el asunto, ¿verdad, padre? ¿Me permite un momentito? ¡Adelante! ¡Para allá, para allá! Sí, gracias. ¡En el periódico! ¡El Papa es español, sí! ¡Anda! Juanito, ¿tu papel es mío? Eh, no, no, Pepito, no. No, pero vamos, tú echamos una mano de todas maneras. ¡Ay, que no me das el papel! No, Pepito, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Tú echamos un cable y ya está. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Las señoras tienen toda la razón. ¡No! ¡Absolutamente toda! Ya la sabía yo. Lo que es más, habría que caer con todo el peso de la censura sobre ese guión mugriento y pu... y sucio y putanero y... ¡Qué noto! Vale, 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 el papel es tuyo. ¿Y a qué? Habría que... ¿Qué te hizo que el papel es tuyo? Que sí. Habría que hacer muchísimas cosas más si ese guión fuera auténticamente... Era... ¡Malo! Pero como no lo es, no hay que hacer absolutamente ningún cambio. Pero, padre, me sorprende. ¿Usted está de acuerdo de que le hiciera de tal modo las investiduras sagradas? ¡Ay, hija mía! Si ya lo dijo ese famoso mártir, San Cucustutrustos... ¡Sai coqui! ¡Ja, ja, ja, ja! Y lo que llamó hoy... ¡Si el papel es mío! Dijo así, dijo así... ¡Si el papel es mío, no rompo malos huevos! ¡Amen! Perdón si tardaba mucho, pero he encendado en la cocina. He visto cosas tan ricas que no he podido parar de comer. Eh, bueno, voy a seguir calentando. Y empezamos con la prueba, ¿no? Me parece a mí que estas no dan el tipo. No, no, no. Ahora vuelvo. Bueno, entonces, ¿qué salió la muerta? ¡Uy, no, no! Esa es la... La chica de la limpieza. ¡Uy! No sabía que tenías. ¡Chica de la limpieza! Bueno, no, o sea... ¿Qué quiero decir? Que la muchacha está haciendo una prueba. Oye, si me gusta, por la contrato. ¡Uy! Entonces, como mi marido, contrata cuanta loca se le cruza por el camino. Quiero decir, enfermas mentales. Él es tan generoso que siempre le está a trabajo. Siempre. ¿Por qué no te las lleva a la cocina? Le da un té, ¿verdad? Me tiene la cabeza ya. Ay, bueno, pero un minutito nada más. Porque tengo que ir al campo de golf a ver jugar a mi marido, ¿sabes? Porque él es tan supersticioso que si no voy capaz de perder. ¿O es tan supersticioso, hija? ¡Uy, muchísimo! Apenas llego, le tengo que dar un peso a los palos de golf y a cada una de las pelotitas. ¡Uy, es lo mismo que me pasaba a mí con un amigo! ¡También! No, él jugaba al parchís. ¿Qué no sé qué ha pasado? ¿Qué no lo sé? Ay, a mí me va a dar. Ahí está la boca. ¿Para qué un vasito de agua? Juanito, lo que me faltaba. ¡Mi mujer! Ya, como le hago yo la prueba, Claudita. ¿Qué prueba ni qué le sé? Tira para allá, mira. Tira para allá. Vete para tu casa. Vete para tu casa. Desaparece. Que yo a tu mujer ya, ya... No sé, ya se me ocurre ríos. Sí. Me ocurre ríos. Va a ser lo mejor. Sí, cuando no. ¿Pero puede ser? ¿Pero puede ser? Ahora sí es eléctrico. Ahora sí es eléctrico. Ahora sí es eléctrico. Ya, ya... O otra vez de... Otra vez de mi mojillo, ¿eh? No, no, no. En el armario, ¿no? Que me... Me voy a meter aquí. No, 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 no. Ahí está la mu... ¡Ay, no! ¡Ay! Pero no te metes. ¡Ay, Karen! Este cochillán me está poniendo... Que se queda por cualquier esquina. Al pobre padre lo he tenido que dejar en una esquina. Pero es un santo. Hasta me han decidido que lo hubiera dejado ahí. 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 Pero no sé por qué me ha dado la sensación de que ha cogido el autobús equivocado y ha venido para este lado. ¿Ha venido para este lado? Sí, sí, lo que yo no sé es para qué. Ah, pues ya te lo voy a contar. Mira. Es que el cura en su juventud tuvo un amante. Ella lo dejó. Entonces, de la peina y la congoja que le entró, se metió cura. Ay, Juan, no me digas más. Ella ha vuelto. Sí, está arrepentido y quiere volver con él. Ay, Juan, que es tan romántico que parece una novela. Sí, sí, vamos. Y yo no me lo creería tampoco si no fuese porque ella misma me lo contó. Pero entonces ella está aquí. Eh, sí. Y yo voy a ser testigo de eso. Sí, o sea, ¿qué quiero decir? ¿Por qué no lo dejamos cura? Ay, no, no, no. ¿Y el cura qué dijo? Uy, el cura no tiene ni idea, que ni se lo imagino. Ay, Juan, qué romántico. Que con la emoción se me había pasado. Que voy a cambiarme de ropa, ¿vale? Que es que estoy hecha un laquito. Mi ropa está en el dormitorio. No, en el dormitorio, no, no. Que sí, que sí. Que mi ropa está en el dormitorio. No, no, pero no, no, no. No, ¿por qué en el dormitorio no? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Pues porque la muchacha de la limpieza se la lleva al piso de arriba. Ay, bueno. Pero avísame qué va pasando, ¿vale? Claro, vale. No, vale. Ay, sí, señora, que la letra y con yo la alcha. Ay, perfudo. Ay, Pepito, la da ya arte a esas dos locas. Ay, pues sí, arte. Muchos modales, muchos perfudos y muchas buenas maneras, pero vamos, que ahí están pimplándose una botella de ginebra y diciendo tontería en el suelo. Ginebra, pero que yo nunca compro ginebra, ¿dónde estaba la botella? Pues pues había una ristra de fila de botella de ginebra debajo del fregadero. ¡Ay, qué sos mixtado! ¡Ay, qué es mixtado! ¡Ay, buenito! Que todos son capaces de beberse hasta el agua de la fregona. Niña, esto es caca. Ya, ya calentado. Es ver, sosito, no está, porque la prueba te la había hecho mala. Qué bien. Eso puede ser más interesante, ¿no? No, no, pero que vamos a hacerle unos cambios aquí a esto, ¿eh? ¿Qué cambios? Pues verás, es que he estado pensando con esta cabeza que Dios me ha dado, ¿eh? ¿Qué te puedo dar un... Bueno, tienes que conseguir un objetivo de tu mano. Por supuesto. Seducir a un cura. ¿Qué? Sí, 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 sí. Porque resulta que uno de los personajes de la película es la antigua novia del cura que lo dejó, pero quiere volver con él. Entonces se ha vestido de chica de la limpieza, se ha infiltrado en su casa para recuperar su amor. Entonces, tú tienes que seducir al cura. Él se va a resistir. Uy, o sea, se va a resistir una barbaridad. Pero tú, ahí, le mete bien, ¿eh? Y si consigues seducirlo, el papel es... Pues andame preparando el contrato porque es que esto es cuestión de minutos. Sí. Eh... Ah, no, pero aquí con esa pinta, guardiña, no. Espérate. Recuerda. Te vas a poner esto. Hombre, mucho más mono. ¿Dónde vas a parar? Preciosa. ¿Cómo usted dice, señor director? ¿Qué tengo? Yo tengo llorado por él. Yo diseñado yo, ¿eh? ¡Juanito! ¡Juanito! ¿Para qué? ¡Que la maté! ¿A quién? ¡A Claudita! Yo te explico. La pobrecita estaba ahí en el dormitorio, en la oscuridad. Lopa interior, tirada en la cama. Los gusanos, no soy yo. No he hecho un animal con estas cosas. Encima, yo me busqué tanto que no me controlé. Cuando la piel estaba muerta, Juanito, estaba muerta. ¿Qué sé? ¡A la muerta! Juanito, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a ir presos? Yo qué sé. Pero, hombre, no la notas un poquito fría. Juanito, las viejas están en pedo, amén. ¡Juanito! 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 ¿Te he contado el chiche ese del árbol de Navidad y el cura? No. ¿No? ¡Era! ¿En qué se parecen un cura y un árbol de Navidad? ¿En qué los dos tienen la bola de adorno? ¡Ja, ja, 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 Como usted diga, señora. Enseguidita vuelvo. Y por la pinta de loca que tiene, se parece a la presidenta de Perú. ¡No se parece a ti! Buena. Perdón, la señora... ¿Cómo ella? ¿No es el señor? Si se denota... A usted me refiero. Yo soy la señora de limpieza. Iba a venir más temprano, pero es que hoy se me eché un poquito tarde, hija. ¡Uy! ¡Otra mamá! ¿Cómo otra mamá? ¿Ustedes también? Si me lo permito. Y si una dama. Una dama dice... ¡La señora se refiere! ¡Señorita! ¡La señorita! Las señoritas están borrachitas, así que... ¡Permisto, padre! ¡Ay, con los ajos que le he de echarle, hija! ¡Pero que me lo hiciste! ¡Se iba a mentira! ¡Uy! 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 ¡No te pierdas! ¡Esta mañana te pierdas! ¡No! ¡Esta mañana te pierdas! ¡No! ¡Esta mañana te pierdas! ¡Juan, Juan, Juan! ¡Juan, voy a ver! ¡Padre, ¿qué te ocurre? ¡No, hija, que le estoy rezando a la meca! ¡No, papi! ¡Ay! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Que el otro... ¡Uy! ¡Ah, qué dolor, hija de...! ¡Ten cuidado! ¡Que el grifo del bidet está muerto y yo he acabado haciendo gargar esta mañana, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué le pasa, hija de mi arma? No sé, no me encuentro bien. Debe ser el calor, el calor va a ser. No, padre, es algo más. Hasta tengo palpitaciones. ¿A ti, mi padre? Sí, sí, ya veo, ya veo. Lo veo todo, todo. Por momentos siento que el pecho me va a estallar. Sienta, como palpita. No, 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 si ya se ve muy bien desde aquí. ¿Cómo va a salir todo desde ahí? Ay, pues chiquita, porque sale en doble surround y todo esto. No, 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 si ya se ve muy bien desde aquí. Sienta como palpita. Padre, está todo no tan bien. Bueno, por lo que veo aquí tampoco todo está como para... Pero oye, oye, que se está confesando, oye. Pues hijo mío, cuando darán quiso avísame que no me lo quiero perder. Niña, niña, oye. ¡Ea! Estará contenta, ¿no? ¿Ya has visto lo que has hecho? Yo qué hice, simplemente me siento mal y necesito que alguien me cuide. Ay, pues te vas a un hospital, mona. Siempre me pasa lo mismo. Nadie me quiere. Pero niña, levantada, ¿y qué va a venir alguien y no lo va a ver? No, hasta que me abones mi vida por lo menos. No se dan cuenta que estoy necesitada de afecto. Padre, dame cariño. Niña, pues te tomo unas pirinadas que tú quieras, pero lo que es conmigo va muerta. ¡Muerta! Oye. ¡Ay, padre! ¡Qué romántico! No se preocupen por mí, es que yo no vi nada. Que yo no he visto nada, yo no he visto nada en la poqueta. ¡Madre mía! ¡Ahora te la vas pisando, ¿no? ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ahora te la vas pisando, ¿no? ¡Oiga! ¡Que no! ¡Que a mí me gustan los hombres! ¡No! Esto va a ser más difícil de lo que pensar. ¡Qué dolor! Y encima no hay agua. Y dices, eh, que si se pone histérico no solucionamos nada. Haz una cosa. Vaya a sacarse agüita en la cara, ¿eh? Se refresca, lo que sea, y ya me voy llevando yo a la muestra. Sí, sí. Pero tápela. Tápela que no tomes frío. Ah, sí. No, claro. Una mantita esta, ¿no? Anda, hija. Juan, 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 Juan. ¡Ven, qué te cuento! ¿Y el qué, hija? ¿Cómo que el qué? ¿Cómo en el secreto del puente vieja? Que estaba y el cura abrazando a las chicas, Juan. ¿Seguro? Claro, pero si yo misma lo vi con mi propio... Ay, Juan, que estaba súper apasionado, Juan. Bueno, pero mejor me lo cuento otro día. Ve a vestirte, Valwanda. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cari! Eso era lo otro que te quería contar. ¿Qué otro? Que no encuentro mi ropa por ninguna parte, entonces yo creí que tú me la habías escondido. Quiero decir... Bueno, ya sabes, ¿no? Sí, ya... Sí, pero que yo no te copio nada, ¿eh? Así que hay que estar por ahí. Busca. ¿En qué te voy a convencer, tonto? ¡Vamos! No, pero esto es la muerta. Bendito. Bueno, una rapidita. Y encima se me queda... Atravesada. ¡Ay! Ya estoy un poquito más sereno. Osito, ¿dónde te habías metido? ¡La muerta! Pero, Osito, ¿qué dices? Pero, Claudita, si yo te dejé muerta en el dormitorio. No, pero todavía estamos a tiempo. ¿Me estás diciendo que estás bien? ¿A ti qué te parece? Hombre, que estás muy bien, Claudita. Pues entonces, ¿a qué estamos esperando, Sito? Un momento. Tú dices que estás bien. Sin embargo, yo juraría que te dejé muerta en el dormitorio. Pero, bueno, si tú dices que estás bien, es que estás bien. Y cuando te pones así de mimosa, nenita, saco el animal que llevo dentro, ¿eh? Y, nenita, ¿dónde está tu osito? ¡Aquita! Nenita, ¿dónde está tu osito? ¡Aquita! ¡Nenita, ¿dónde está tu osito? ¡Aquita! ¡Dónde está tu osito, nenita! ¡Nenita! ¡Nenita! ¡Nenita, no jodas! Pero a mí me tenía que tocar una cataléptica. ¡Nenita! ¡Nenita! ¡No hay caso! ¡Juan! ¡Este año estoy matador! ¡Nenita! ¡Nenita! Yo creo que habría que parar con estos licorcitos, porque ya me río de cualquier cosa. A mí me ha encantado el del licor de mandarina, ese estaba... ¡Mi muerte! No, 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 yo me quedo con el de chocolate. El de Mesta no está mal tampoco, ¿eh? Sí, hombre, es que está un poco pasado el de Linda, ¿eh? Uy, 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 y menos más que no probamos el del café al coñac, porque la mezcla nos jodía tumba. Siento relajón, pero yo, yo me quedé con las ganas, ¿eh? Se me pide la copa grande. ¡Ay, pues yo bebo de la botella! Esto es increíble, vamos. ¡Ay! Con la moqueta a los chinos, ¡ay! Que no le tengo que dar explicaciones a Roberto y se las voy a tener que dar a la señora de la empiezas. ¡Ja, ja! Y cuarenta veces, ¡ja! No una ni dos, sino cuarenta. Y en cuanto a ti, bonita, que sea la última vez que me haces pasar un papelón así, ¿eh? Y más a mí, porque puedes intentar conmigo lo que quieras. ¡Lo que quieras! Porque conmigo vas muertas, muertas. ¡Ay, niña! Que era solo una manera de hablar. ¡Ay! No puede ser. No puede ser. Ven pa' acá. ¡Ay, que no tiene gusto tampoco! ¡Que he matado a otra, güey! ¡Que he matado a otra! ¡Bonito! 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 ¡Pon una funeraria que nos porramos! ¡Ay! ¡Pero por qué se me mueren todos a mí! ¡Todos a mí! ¡¿Y lo que he hecho?! ¡Esto tiene que ser culpa del Papa que es español! ¡Ay! ¿Ahora yo qué hago? ¡Difuada! ¡Que no voy a hacer otra! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Ven bonita! ¡Vamos al armario! ¡Allí vas a ser feliz! ¡Vas a estar con gente como tú! ¡Qué asco! ¡Y alma! ¡Ahora le está dando el santo sacramento! ¡Que suceda, reuma, niña! ¡Reuma! ¡Mira! ¡Mira cómo está el sitio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ves! ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡La vida es muy feliz! ¡Y yo soy muy feliz también! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay, yo de menos! ¡Te traigo una amiga para que hable! ¡Hala! ¡Ay! ¡Ahora ya sí! ¡Ahora ya! ¡Ya me puedo ya llorar! ¡Ya llorar! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Lo que me imaginaba! ¡Desapareció! ¡Ahora sí! ¡Uf! ¡Disculpe! ¡Dígame! ¿Usted no ha visto algo raro por aquí? ¡Cómo raro! ¡Algo raro! Hijo, como abro yo la boca, me estoy preso, así que... De verdad, ¿le puedo explicar? Ah, ya sé la explicación que quiere usted, mi arma. Yo trabajo en muchas casas y veo cada cosa que de verdad ya... No me sorprende, mi arma. No está mal, la muchacha. Padre, 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 ¡ah! ¡A moquetita! ¡Ahí! ¡Padre! 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 Mira el papelito. No, yo no piso el papelito, mira tu papelito. ¡Padre! Calle, te meto un trancazo, 69. ¡Que te has engañado! ¿Cómo que me has engañado? ¡Que te has engañado! ¡Ay, padre! ¡Yo lo mato! ¡No! ¡No puedo inclinar de una vez! ¡Que te he engañado al charque no hay nadie para descansar un rato! ¡Qué manera de correr, ¿no? Mejor no me hagas hablar. ¡Está bien! ¡No hables! ¿Quién puede ser tan imbécil de salir a robar un otro en un...? Lo traje. La camioneta era una tráfica. Era una ambulancia imbécil. Y encima tenía un tipo herido dentro. Mejor no me hagas hablar. Está bien, no hables. Y como si tú fueras poco herido, eras un policía, así que ahora debemos tener a toda la paz más detrás nuestra buscándonos hasta nuestra vida. Mejor, total, para allá nos vamos. Tan imbécil fue puro talento. Si no puedo estar en todos los detalles, ¿no? Mejor no me hagas hablar. ¿Pero para qué dices eso si siempre acabas hablando? No sé cómo pude hacerme eso que contigo. Me di cuenta que me había equivocado al día en que te dije que teníamos que robar un banco y tú, ¿qué trajiste? Yo pensé que no tenía donde sentarte. ¿Sabes por qué se pasan esas cosas? ¡Porque eres una imbécil! Bueno, a ver, dime, ¿qué has robado en esa casa? Toma. ¿Y esto qué es? ¿Un sobre? Ya he visto que es un sobre. ¿Ve que no entiendes nada? No es un sobre cualquiera. Es una entrada para participar en ¿Quién quiere ser millonario? ¿Para robar la producción? No, sí, para participar. ¿No sabes el dinero que podemos ganar si contestamos bien? Nos persigue toda la policía. ¿Y tenemos que escondernos por lo menos durante un mes porque tú has robado un sobre para participar en un programa de la tele? ¿Quieres? ¿Quieres que lo cambie por el de ahora caigo? ¿Pero cómo es posible que seas tan imbécil? Bueno, lo único que nos falta es que esta sea la casa del jefe de la policía. No. ¿Qué jefe de policía? Mi intuición me dice que aquí no vive más que un viejecito jubilado. Y mi intuición nunca falla. Vas a ver. Hay alguien en casa. ¿Pero qué haces? ¿Quieres que lo coja la pasión o qué? ¿Has visto? No hay nadie. ¡Ya voy yo! ¡Ya voy yo! ¡Arriba de cada uno! ¡Vámonos! ¿Y ahora qué me dices de tu intuición? Será por eso que nunca ganó el abonoroto. El otro día, con lo que gané jugando en el gordo de la esquina, jugué los ocho boletos. ¡Pues! ¿Por qué no nos cuentas también dónde vivimos? La avenida de la borbollán sigue recta y ya lo viste. ¡Ven! ¡Ven! Anda, Tripp, fíjate a ver si hay más gente por ahí. ¿Y por qué no me hizo todo de goce? ¿Nos ha visto todo del baño? Entonces, sacalos. ¿Y por qué no lo mete todo de goce? Disculpe, pero me pidió que lo sacara. ¿Hace falta que las saques? ¿Tú qué crees? Que no. ¿Y por qué no hacer falta? Porque es tan pedo. ¡Que la saques igual! ¿De qué reí? ¡Carlota! ¿Qué significa esto? ¡Ay, cariño, perdóname, pero no te he podido besar a pelota! ¡Ay, por favor, vaya pistola que me pongo muy nerviosa en el autoa! ¡Ay, pero son todos raros! Oye, oye, no generalice, de todo raro nada, ¿eh? Y usted mejor no hable, que bien que le di con eso en el baño. ¡Uh! Este me estaba violando, me ha violado. ¡Uh! ¡Marita, me la limpiadora! Pero venga, pero usted, ¿por qué no gritó? Chiquillo, porque hace ruido por una cosita así. ¡Oh! Desde luego, don José, usted no le ha asco a nada, vamos. ¿A nada? ¿Hay que otra cosa? ¿A la muerta? ¡¿Hay la muerta?! ¡Ay! ¡Várate cómo va! ¡Vasta! ¡Silencio a todos! Y tú, pícate a ver si hay más gente por ahí. ¿Hay alguien más? No, que va. No le hay nadie. ¿Quiere ir a mirar tú? ¿Pero para qué si no hay nadie? ¡Porque puede estar mintiendo, imbécil! ¡Ah! Disculpe, pero muere de razón. ¡Pero a ver, pero que lo que yo quiero saber es dónde está Paola! ¿Pero quién es Paola? ¡Pero se te ha dicho antes, vine buscándola! ¡Pero tú no vienes buscando a Maldito! ¡Ahora, pero te vienes buscando a Paola! Pepito, ¿me lo puedes explicar? ¡Ay, yo qué sé! ¡Yo no sé quién es Paola! ¡Ni Paolo, ni Paolo, ni ni nada! ¡Pero en efecto, un marido! ¡Ay, hombre! ¿Qué dices, señor marido? ¡No, no, no! ¡Ese no es Roberto! ¿Cómo que no? ¡Que yo soy Roberto Vergara! ¡Ay, sí, pero mi marido también se llama Roberto! ¡Sólo que él no tiene un apellido tan bonito como el suyo! ¡Hala, ángel! Todo esto debe ser culpa de tantos celibatos. No, chiquillos, si como abro yo la boca vamos coprestos, vamos. No, es que yo pienso que todavía no hay nada tan malo que no pueda empeorar, vamos. ¡Sacarra, me quiere violaaaaaaar! ¡Ay! ¡Pues creí que eres tú! ¡No! ¡No, hija! ¡Luciana es violadora como el padre! ¡Pero esto acaso es una ruina! ¡La hija es desvergonzada! ¡El padre es borracho! ¡Y la madre! ¡La madre también es borracha! ¡Ah! Y eso no es nada. Encima, al culito es marica. ¿Cómo ades con los hábitos? ¡No! ¡Sólo menos levanté un poquito! ¿Pero quién cuernos ha dejado? ¡La muerta! ¡Ay! ¿Cuál de las dos, Juan? ¡Cuál de las dos! ¡Una que iba con una camisa blanca! ¡Oye! ¡Pero que besó de la muerta! ¡Tú! ¡Fíjate a ver si hay más gente por ahí! ¡Y ustedes, silencio, lo revienta todo! ¿Y dónde quieres que mire? Menos en el armario busco en todos lados. Pues entonces revisa el armario. ¡Ah! ¡Tú me habías caído! ¡No! 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 ¡No que no! ¿Y? ¿Hay alguien? Mmm... ¿Más o menos? ¿Cómo más o menos? ¿Sí? ¿Y no? ¿En qué quedamos? ¿Sí o no? ¿En qué están? ¡Pero ya no están! ¿Qué quieres decir? ¿En qué están muertas? ¡Qué encima son gemelas! ¿No te digo yo que sacas una ruina? ¿Qué hacemos? ¿Llamo a la policía? Bueno, ya veremos lo que hacemos. ¡Por ahora saca las seis! No, no, no hace falta. ¿Cómo que no hace falta? ¡Porque una está saliendo sola! ¿Qué quieres decir? ¡Que una está resucitando! ¡Ay, Paola, mi amor, qué alegría, que estás bien! ¡Ay! ¿Qué pasa? No entiendo nada. ¿Quiénes son todos? Anda, anda. Vamos a la cocina que te preparo un té, que seguro que te has tomado aspirina. ¡No! 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 ¡Pregunta a la puerta! ¡Ya me he enterado! ¡Pregunta a quién! ¿Quiénes? ¡Ay, no! ¡Está fuerte, infecte! ¿Quiénes? ¡Soy la vecina del cuarto piso! Y traigo las nuevas reglas del edificio para ser aprobadas. ¡Dice que es el vecino de las cuatro reglas! ¡Ya me he enterado! ¡Y que te han edificinado para aprobar! ¡Almablemente dile que la reunión se va a pasar! ¡Almablemente le he enterado! ¡Bueno! ¡La moqueta del chino! ¡Buenas noches! Aprovechando que somos mayoría, vamos a comenzar sin más que herida de tiempo. ¿Les parece bien? ¿Correcto? ¿Sí? Bien, pues entonces pasemos al primer punto. ¡No te elijas a coger a la puerta y vete! ¿Y cómo me será madre si no abro la puerta? Bien. El primer punto de la noche está relacionado con una moción de orden que voy a hacer yo. ¿Y este quién es? La amiga de la imbécil. Quiero decir que vamos a tratar de ser breves y estar de acuerdo en todo. Porque de lo contrario más de uno va a seguir el camino del armario. ¿Nos entendemos? ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Claro! ¡Absolutamente! ¡Por supuesto! ¿Pero de qué es? Bueno, pues vamos a pasar al primer punto. El primer punto de la noche está relacionado con las pérdidas que hay en el primero. ¡Ay, sí! Yo tuve pérdidas del primero. Tuve... Tuve meses en cama. Tren... Tren... Yo no tuve ni primero. ¡Pua! Bueno, pues por consiguiente habría que hacer algunos arreglos. En afectada la moción, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. ¡Sí! ¡Claro! ¡Absolutamente! ¡Por supuesto! ¿No hay de qué? Bien. Pues pasemos al siguiente punto que son los animales en el edificio. ¡Woo! Animal edice. Tengo cucaracha chiquilla. Así, de este tamaño. Vamos. Ah, pues nosotros no tenemos el problema porque se acaba de pasar el perrito todos los días. Eh, ha quitado la moción, ¿no? De acuerdo. ¡Sí! ¡Claro! ¡Absolutamente! ¡Por supuesto! ¿No hay de qué? Bien. Bien, pues el tercer punto está relacionado con los ruidos en el edificio. Porque si nadie se queja... Yo me quejo. Es que los ruidos son muy molestos. El vecino del cuarto piso pone la música a todo volumen que no sabe si un tío que le está poniendo el pie o que está cantando. Y es que no me deja ni dormir la siesta. Eh, ha afectado la moción, ¿no? De acuerdo. ¡Sí! ¡Claro! ¡Absolutamente! ¡Por supuesto! ¿De qué? Bien, pues entonces ya nos queda el último punto de la noche. Quedan todos detenidos por el atrevo. ¡Una ambulancia policial! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vengan aquí! Tréguenme sus armas. Ay, qué arco. ¡Van a la calle! ¡Agentes! ¡Son estos dos! ¿Y cómo se han dado cuenta de que somos los ladrones? ¡No se han dado cuenta! ¡Impete, impete, 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 impete! En cuanto a vosotros, todos quietos, que los necesito para tomar declaración. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues todo aclarado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Todo aclarado! Pero vamos a ver... ¿Se puede saber captar con una mujer en tu apartamento, Juanito? ¡Eh! ¡Que se me lo van a tener que pígame primero! ¡No, no! ¡Yo no tengo nada que ver con ella! ¿Cómo que no? ¡Que me debe así vestida! ¡Ah! ¡Pues a él! ¡Claro! ¿Qué, qué, qué? ¡Vamos, Juan! ¡Pero si esta es marica! ¡Ah! ¡A mí hoy macho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un momento! Osito nunca me violó. Siempre fue por amor. Además, eh... Yo tenía que seducir al cumbra. ¡¿Qué?! ¡Así que era Osito! ¿Ya? ¡Así que siempre fue por amor! ¿A que sí? ¡No, Carlos, tita! ¡Te lo puedo explicar! ¡Sí, sí, sí! ¡Explícamelo tú! ¡No! ¡Claro! ¡Venga, un momento! ¡Claro! ¡Malo! 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 ¡Calma! ¡Explíquense de uno en uno, por favor! A ver, ¿usted quién es? ¡Ay, quién yo! ¡No! ¡Yo! ¡Usted es la policía! ¡Ya! ¡Yo era la novia de este señor! ¡Por decirlo de una manera elegante! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Ballotela! ¡Pues nada que fue a hablar! ¡Que se quería violar a la ladrona! ¡Ah! ¡Y aquel es mi marido! ¡Y quería violarlo a la limpiadora! ¡Ah! ¡Pues el culito se quería violar a mi esposa! ¡Anda a ver! ¿Pero tú qué te ha tomado? ¿Que no es cero o qué te ha tomado? ¡Yo tengo que mudar aquí! ¡Un momento! ¡Yo no la violé! ¡Ella fue quien me sedujo! ¡Sí! Porque no saben ustedes de los testigos ¡Yo estoy limpiando el bate! ¿Sabes? ¡No! 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 ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Si a usted la están violando, ¿por qué no grito? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué he puesto tan rápido! ¡Le cagó la boca! ¡No! ¡Pero chiquilla se acabó muy pronto! ¡Ja, ja, ja! ¡Puede ser! ¡Le casó conmigo la primera vez! ¿No te acuerdas? ¿Qué? ¿Con ella también? ¡Degenerado! ¡No! ¡Carloquita! ¡Ella se refiere al partido de gol! ¡Otra que le he vestado a las pelotas! ¡Si! ¡Si hablamos de degenerados! ¡Si hablamos de degenerados! ¡Tú eres el primero que tenías a dos locas ¡Encerradas en el armario! ¡Oiga! ¡Y mujer no es ninguna loca! ¡Ah! ¡Entonces por qué se encerró así vestida! ¡Que no se encerró! ¡Que la metí yo cuando se murió! ¿Cuándo se murió? ¡Juro, juro que fue sin querer! ¡Ay! ¿Pero tú qué estás diciendo? ¡Que se le murió a mí! ¡Que no! ¡Que fue con las aspirinas de este! ¡Pero que fue por celos! ¿De qué? ¿De qué muerta están hablando? ¿No dicen que está en la cocina tomándote? ¡Pero resucitó! ¡Igua que ella! ¿Usted también se murió? Sí, pero un ratito nada más ¿Tú también, eh? ¿Cuándo? ¡Otra vez! ¡Juro que fue sin querer! ¡Ay! ¿Entonces no se me ha muerto a mí, no? ¡Que no! ¡Que fue usted con sus aspirinas! ¡Pero porque me da culpa! ¡Que yo no tengo la culpa! ¡Claro! 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 ¡Ay, Juanito! ¿Qué le digo? ¡Ay! ¡Ay, Juanito! ¡No! Estaba yo pensando... Estaba caminada por pensar... ¡Y uy! Que... Y siempre desde cura... ¡Hago de policía! ¡O de inspección! ¡No, Juan! ¡No! 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 Gracias. 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 Espero que haya gustado mucho. Que lo haya pasado bien. Y que viene, que viene y se repite. Nada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.